este segmento es presentado por sport city fans de tu salud y kissy sportive vistiendo a los mejores deportistas de guatemala ya estamos en nuestro segmento de entreno ya se encuentra con nosotros nuestro personal trainer invitado de esta semana alexander josh alexander bienvenido a la red fit un gusto tenerlo como invitado dentro de nuestro segmento de entreno de esta semana agradecemos mucho el tiempo alexander muchas gracias no primero que nada agradecidos con ustedes por darme el honor de participar con ustedes y agradecido por haberme tomado hombre a vos alexander por tomarte el tiempo y va a ser un gusto practicar con vos este ratito te cuento de que quisiéramos hablar dentro de nuestro segmento entreno de esta semana quisiéramos hablar acerca de qué es déficit calórico alexander y después por ahí que nos des ahí unos cuantos consejos de cómo conseguir este famoso déficit calórico bueno muy bien primero debemos de entender qué es el déficit calórico para llegar al objetivo que toda persona desea entonces déficit significa falta de algo deficiencia de algo y calórico en la segunda palabra es calorías entonces déficit calórico se resume como una falta o una deficiencia de calorías recordemos de que el cuerpo necesita calorías para mantenerse aumentar o disminuir su composición su peso su porcentaje de grasa musculatura etcétera pero hablando de calorías nosotros debemos de tener unas calorías por ejemplo mil calorías y quemar mil calorías para mantenernos nosotros debemos de consumir mil calorías y gastar más y esa pequeña deficiencia hace que nosotros creemos un déficit calórico y ese es en sí el déficit calórico ok el ejemplo que nos ponías alexander de que consumimos mil calorías y quemamos mil calorías ahí estaríamos ni ganando ni perdiendo peso por decirlo de alguna manera y en cierta manera relativo porque hay días que podemos realizar más actividades menos actividades puede ir variando pero en resumen es podríamos contarlo como una etapa de equilibrio calórico o una etapa de mantenimiento ok para aquellas personas que están buscando una pérdida de peso entonces ahí el objetivo sería quemar o gastar más calorías de las que se consumen exactamente e incluso es interesante cómo podemos entrar en déficit calórico hoy les quiero mostrar tres maneras en las que podemos llegar a un déficit calórico empezando con el número uno que es la actividad física y entrenamiento o ejercicio físico que en primer lugar porque no es lo mismo actividad física en lo que nosotros realizamos diariamente caminar correr subir las escaleras todo ello ahora bien ejercicio o entrenamiento físico ya se va directamente a lo que es el gimnasio a tu disciplina deportiva como podemos llegar a un déficit calórico con esto nosotros estamos realizando cierto tipo de actividad física y cierto tipo de disciplina deportiva que es muy demandante gastamos calorías y al nosotros comer no llevamos por ejemplo un plan de alimentación ordenado o equilibrado lo que buscamos con este déficit calórico que se genera por la actividad física en gastar calorías tanto como sea posible es decir hay elevadores pero yo voy a usar las escaleras subir y bajar dos veces incluso con tal de quemar más calorías y no prestarle atención a lo que ingerimos el objetivo principal es gastar 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 hasta llegar al déficit calórico solamente esforzándonos con la actividad física y el entrenamiento es por eso que muchas personas creen que ir dos horas tres horas al gimnasio matarse en cardio puede ser la manera correcta de alcanzar un déficit calórico ok buenísimo la segunda manera que la segunda sería lo contrario no prestarle atención tanto a la actividad física no hacer altas demandas de entrenamiento sino solamente con la alimentación ok pero recordemos volvemos al principio hay veces de que no tenemos como ciertas actividades muy dinámicas y no caemos al sedentarismo y ya no estamos en déficit calórico entonces a veces tu mismo tipo de trabajo ahora exactamente eso influye demasiado el estilo de vida que nosotros llevemos entonces al mantenernos mucho tiempo en el sedentarismo tenemos que disminuir las calorías de los alimentos y ahí es donde empezamos a sufrir cierto tipo de ansiedad de hambre y todo ello entonces por ejemplo yo practiqué hoy fui a jugar un partido de fútbol pero el día de mañana no lo hago entonces posiblemente me quede en una etapa de mantenimiento si quiero estar en déficit tengo que quitar ciertas calorías de mi plan de alimentación o de mis calorías y entonces eso hace que sufra un poquito más de ansiedad esa es la segunda manera ahora la tercera manera y la más confiable jorge sería llevar un plan de alimentación y una rutina de entrenamiento de la mano tomar en cuenta ambas cosas exactamente porque porque recordemos que nosotros podemos descansar esa sería el tercer punto importante el descanso pero recordemos que al descansar siete ocho horas está bien pero si no llevamos un buen plan de alimentación que le aporte buenos nutrientes al cuerpo posiblemente tengamos pérdida de masa muscular no estemos perdiendo grasa podamos retener líquidos etcétera y con el entrenamiento podemos que no podemos tener esa deficiencia del gasto de calorías podemos simplemente estar comiendo bien durmiendo bien pero si no tenemos el tercer punto clave nos puede afectar todo tiene que ir de la mano buenísimo quizás este de las tres maneras que nos platicaste la última sea la más eficiente el tomar en cuenta el entreno la nutrición y el descanso al examen exactamente primer punto porque el déficit calórico solamente por actividades físicas puede ser mal porque podemos estar dándole altas demandas al cuerpo y podemos estar perdiendo masa muscular eso pasa mucho con las disciplinas deportivas como maratonistas velocistas ciclistas que están comiendo altas demandas de carbohidratos y algunos incluso pueden no llevar un plan de alimentación pero por esas altas demandas de entrenamiento no son una hora o 15 minutos que están en actividad no es cinco kilómetros que hacen diarios son altas demandas altas velocidades altas altos índices de distancia que hacen que ellos incluso puedan tener una pérdida de masa muscular a largo plazo y por eso es que la complexión física de ellos siempre va a ser delgado el segundo solamente con la alimentación ahí es porque muchas personas se desaniman y dejan todo esto porque porque están comiendo menos comen menos comen menos y no tienen esta libertad de por ejemplo tener un evento familiar y salir a comer con alguien ahora el tercer déficit calórico que todo va de la mano podemos tener cierta libertad para no entrenar un día para ir con mis amigos y por hallar tu descanso exactamente e incluso poder podemos tener una velada con alguien sin siquiera decir es que no dormí bien me siento mal no porque todo está de la mano fallamos en una pero las otras dos nos ayudan a compensar ese sería el mejor déficit calórico eso sería lo más recomendable exactamente ok por ahí también hacer la recomendación cuando estés estamos prestando demasiada atención a las calorías también prestarle atención a la calidad de los alimentos que estamos consumiendo porque hay muchas calorías vacías verdad alexander por así decirlo que no te aporta ningún tipo de nutriente ahora entonces también importante la calidad de los alimentos que estás consumiendo y no solamente prestarle atención a la cantidad de calorías si de hecho muchas personas dicen voy a utilizar una aplicación en el teléfono entonces vengo e ingreso en los alimentos que voy a consumir y está bien pero realmente detrás de todo ello tenemos que tomar en cuenta de que me está aportando esto no solamente es voy a consumir 1500 calorías que es lo menos que le recomendamos a la gente que pueda consumir sino porque esas 1500 calorías me van a beneficiar no solamente es llegar llegué a 1500 calorías y ya no tenemos que aportarle nutrientes buenas proteínas buenos carbohidratos buenas grasas los micronutrientes y probióticos todo ello buenísimo por ahí también este es muy útil estos relojes inteligentes que te van con todo calorías quemadas durante el día ahora porque es un muy buen control para tener ahí un dato quizá no es un 100 por ciento exacto pero por ahí te te da una idea de tu gasto calórico y realmente con esos relojes podemos tener una aproximación de cuántas calorías consumimos de cuánto gasto energético estamos con estamos teniendo aunque realmente no es exacto porque recordemos que cada persona tiene su proceso individual pero si se aproxima bastante a lo que podemos tener y eso lo podríamos tomar en cuenta como una herramienta que nos ayude a llegar a nuestro objetivo súper sí por último pues este la importancia de este tema es de que cuando uno tiene claro cómo funciona esto el déficit calórico puede llegar por decirlo de una manera más fácil a tu objetivo ahora porque si yo no estoy perdiendo peso y es lo que quiero es porque quizás simplemente estoy consumiendo más calorías de las que estoy quemando o tal vez estoy consumiendo y quemando lo mismo y entonces me estoy manteniendo exactamente y es por eso que es mejor la tercera la tercera opción del déficit calórico porque tenemos variantes que nos podemos apoyar y no solamente tener una opción que si no me funciona ya no sé qué hacer así es perfecto pues un gusto al haber estado compartiendo el cemento de entreno como de esta semana alexander te agradecemos nuevamente si nos puedas mencionar cómo apareces en redes sociales para colgarlas en pantalla aparezco en instagram como arroba y alexander guión bajo fitness y latín buenísimo la vamos a estar colocando en pantalla agradecemos mucho alexander fue un gusto porque mucho gusto este fue nuestro segmento de entreno continuamos con más este segmento fue presentado por sport city fans de tu salud y kissy sportif vistiendo a los mejores deportistas de guatemala